La muerte se acerca a buscarme. No sé leer en el porvenir, ama. Son cosas de los gitanos. No hace falta adivinar. Tú eres una mujer que sabe y que conoce cuando la muerte se acerca. No sé. No sé. Solo veo... Solo veo en tus ojos una gran paz, mi señora. La siento, Dorinda. La siento gracias a todo lo que me han perdonado. Por eso... Por eso me voy tranquila. Pero antes... Antes, Dorinda. Antes... ¿Qué te ocurre, ama? Antes necesito ver a Casandra. Hay algo. Hay algo que tengo que decirle que ella no sabe y que lo debe saber. Por favor. Ya no queda tiempo. Llámala. Llámala. Estate tranquila, ama. Te hace daño ponerte nerviosa. No. Tengo que hablar con ella. Llámala. Llámala. Tienes tiempo de hablar con ella cuanto quieras. Descansa. No, no. Ya queda muy poco. Ve a buscarla. No puedo dejarte sola. Me pidieron que te cuidara mientras ellos salían un momento. Dorinda. Dorinda, si yo... Si yo muero antes de que ella venga. Dile. Dile que... Espera. Aquí está ella. Díselo tú mismo. El día que fuera a buscarte, ir a hablar contigo. Hija. Dígame, Herminia. La escucho. Hay algo. Algo tuyo. Algo que tengo para ti y que había olvidado. Tienes que buscar en una cajita de mi cómoda. Sí, sí. Dígame. La segunda gaveta. Hago una foto de Andrina. ¿De mi madre? Sí. Yo las quise destruir todas. Esa también la iba a destruir, pero... Al llegar el momento... No sé por qué me contuve. Fue como... como si Dios impidiera que la rompiera para... para poder darte la obra de regalo. Gracias, Herminia. Es el regalo más bello que... que me han dado en la vida. El más hermoso. Gracias. Gracias. Me has besado. Yo... Yo no conocía cómo era mi madre. Y nunca, nunca iba a serlo. Era como tú. Era igual... de dulce y de linda como tú. Dios mío, ¿por qué no la quise? ¿Por qué no te quise a ti? Luisa y tú... nacieron para amarse. Y hubieran crecido amándose. Y yo hubiera tenido una hija. La tienes, Herminia, la tienes. Ya todo está olvidado. Es que Caso no me cree que es así. Sí. Pero más que por tus palabras. Por este beso que me acabas de dar. Que fue tan... tan dulce y tan sincero. Recuerda... en la segunda gaveta, en el entrepallo... para que tengas la foto de tu madre... y le pongas flores. Y a mí también. De vez en cuando... por favor, no me dejes sola. No me dejes sola. No, Herminia, no. No. No, Herminia. 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 Amén. Amén. Mira, linda. Mira qué lindo. Me está quedando este abriguito. Ahora solo me falta ponerle los botoncitos de colores y aquí en el cuello le voy a poner un adornito bien bonito y en las manguitas también, del mismo color. Qué lindo, ¿verdad? Ay. ¿Qué te pasa, linda? ¿Por qué estás tan serio? Son muchas cosas, Chay. ¿Sabes? Somos propietarios. Tenemos una parte en el negocio del hotel. ¿Nosotros? ¿Cómo es eso? Randú dejó un papel dividiendo su fortuna en caso de su muerte. Lo hizo cuando salió en busca de Casandra y del hombre que se la llevó y que ya era su dueño. El Char fue a matar o a morir y dejó su decisión escrita en un papel. Todos somos con dueños del hotel y Yarisa tiene la otra mitad. Pobre Randú. Yo no sabía que él era tan bueno. Bueno, claro. No lo conocía bien. Yo creo que ninguno de nosotros lo conocía bien, Chay. ¿Sabes? Dijo que lo mío era para mi hogar, mi esposa y mi hijo. Por eso estás tan sentimental, ¿verdad? Y son otras cosas también, mi cielo. La abuela nos estaba contando que la vieja señora de la casa grande está a punto de morir y... bien está que ella una que otra vez me echó de su casa, pero yo no le guardo rencor, cara de cielo. Además, ella está arrepentida de todo lo que hizo. Mi papá lo dijo. Que no tenía salvación y cuando mi papá dice algo... Él estuvo esta mañana temprano en el hospital viéndola. Y en vista de que... su vida se prolonga, a pesar de su gravedad, él va a tratar de hacer algo por ella. Bueno. Debe ser por eso que no fue a ver a Gemma, ¿no? Él fue a verla. ¿Cuándo? Ayer, Chai. Pero la tía no aceptó su ofrecimiento de cariño. ¿Pero por qué, Glynka? Si ella lo ama y él también y yo no me pongo a ese amor. ¿Qué pasó, Glynka, si yo misma le dije a mi papá que la fuera a buscar? Sí, pero ella tiene miedo de que tú te arrepientas luego. Le he dicho que no, que habrá que esperar. Pero yo... yo no me opongo, Glynka, de verdad. Para que ella esté bien segura, tienes que ser tú misma, Chai. ¿Para qué? Y yo I la the musste.